El cocinero real británico Deran M.C. Grady, que trabajó 15 años para la monarca y su familia, reveló que la reina Isabel II nunca ha comido ni un trozo de pizza, o al menos que él lo viera. ¿Qué pasa si el cocinero de la monarca y su familia no ha comido ni un trozo de pizza? Y su整ía de pizza con pollo Tikka Masala porque al duque de Cambridge le gusta la cocina de la India. En cuanto a los gustos de la propia reina, el cocinero aseguró que le encanta el chocolate. A la reina le encantaba el chocolate, así que cualquier cosa que pusiéramos en el menú con chocolate era un éxito, contó MC Grady. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!